Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a una nueva emisión de Código Ferretero TV, programa 88 de este ciclo, donde vamos a estar compartiendo todo lo que acontece en Mar del Plata con respecto al sector ferretero, pero también lo que pasa en la provincia, en el país, lo que sucede con tus empresas y todo aquello que es de interés. Te proponemos los siguientes títulos. Grandes superficies comerciales, el detalle de lo que ha pasado esta semana en la voz de los protagonistas. Vamos a estar compartiendo también todo lo que sucede en la fiesta del emprendado y allí va a estar el museo de la herramienta Gustavo Ares, el presidente de Cafamar, nos da los detalles. Empresas Argentinas, hoy otro lanzamiento desde Mar del Plata. Precios Transparentes, comenzó la nueva normativa a nivel nacional para transparentar los precios, de esto nos habla el secretario de UCI Blastaladribe. Y como siempre toda la información local, provincial y nacional, económica y social aquí en Código Ferretero TV. Comenzamos con las grandes superficies comerciales, hubo novedades esta semana, mucha información surgida desde los distintos sectores y la posibilidad, como decíamos días atrás, de que la cadena de hipermercados ICI llegue a Mar del Plata. ¿Qué es lo que está pasando en materia institucional? Como lo ve la UCI, nos lo cuenta el secretario de la entidad Blastaladribe. La situación de erradicación no dista mucho de lo que era hasta ahora. En realidad, el único cambio que hubo fue una resolución de factibilidad provincial, no está en la habilitación definitiva, si bien vemos que se lo está apoyando desde sobre todo los sectores políticos y hay hasta secretarios municipales que lo han tomado como un tema propio. El traer estas inversiones, que no son ni siquiera propias de su área, pero bueno, el traer inversiones aquí a Mar del Plata. Esta resolución, la verdad es que nosotros consideramos que es ilegal porque no cumple con una serie de requisitos y pasos previos que debería tenerse en cuenta para el dictado de la misma. Tanto en la forma en que se dictó, como en sus fundamentos, que no incluye todos los planteamientos hechos tanto por la UCI, por la Cámara de Ferreteros, por la Federación Económica de la Provincia, por la Cámara de Artículos Pagados, por las diferentes entidades. Lo que sí vemos es que no ha respetado esto, pero por otro lado, se basa sobre también algunas cuestiones que están mal dadas desde su comienzo, como el certificado de uso, que no se podría haber dado nunca porque la ordenanza que modifica el uso para la erradicación del establecimiento ahí en ese predio es nula porque va en contravención a una ley provincial. Esto ya nos planteó en el año 2007 y es una causa impulsada por la UCIPE en ese momento, en el año 2007, que hoy está en la Suprema Corte de Justicia, la cual todavía no se ha resuelto y hace 10 años que viene tramitando por los estrados judiciales. Consideramos que esto se debe resolver rápidamente y que la justicia debe determinar rápidamente la ilegalidad de esta resolución porque si no se van a proseguir con trámites basados en fundamentos que son erróneos y que tampoco se ajustan a las normas legales ni actuales ni las sancionadas en su momento, las que estaban vigentes en su momento. ¿Cuál sería el impacto social que puede llegar a tener? Bueno, nosotros, a ver, podemos hablar de dos impactos también. El impacto social medida por la Universidad del Centro en el año 2011 que apareció en el expediente recién en el año 2016 y que le da origen a esta resolución del ministro Sarkis, la cual está tomada en un radio de 26 cuadras nada más, de la opinión de los vecinos de 26 cuadras de este establecimiento y contrastarlas con las mismas declaraciones del ministro Sarkis hace pocos días diciendo que la instalación de Unisim Mar del Plata va a tener un alcance que va a superar el partido y que va a alcanzar a los partidos vecinos, con lo cual hasta basa sus resoluciones en falsas premisas. Y aparte no entendemos por qué aparece 5 años después. Y por otro lado, también tenemos otra situación que es lo que nosotros realmente consideramos que va a ser el impacto, que es la instalación de estas grandes superficies o grandes cadenas comerciales que son multirubro, que no son de un solo rubro. Acá nosotros en Unisim tenemos más de 20 rubros afectados, jardinería, bazar, ferreterías, electrodomésticos, artículos para el hogar, artículos para el coche, jardinería, viveristas, hay un montón de rubros. Generan por sus políticas de venta dumping en algunos sectores y se potencian con otros. Van eliminando así la competencia con estos dumping, con estos bajos precios, y cuando se consolidan en manos de unos pocos, terminan generando oligopolios que determinan precios más altos que los que tendría que haber con una competencia perfecta. Recordemos que el concepto de competencia perfecta es aquella donde tenemos atomizada la oferta y la demanda. Nosotros acá tenemos atomizada la demanda, es decir, tenemos compradores uno a uno, y la oferta cada vez se va consolidando más en pocas manos, con lo cual lejos estamos de parecernos un mercado perfecto donde los precios bajen, sino generar un oligopolio. Un mercado perfecto sería donde haya muchos oferentes también, y haya muchos pequeños comercios en los barrios. Con lo cual el primer efecto va a ser sobre los comercios barriales. El segundo efecto va a generar estos oligopolios, y el efecto que va a perdurar en el tiempo es justamente el afectar el poder adquisitivo de los marplatenses. Hay veces que se habla como que estas cadenas traen progreso, y la verdad que el progreso ya no se mide en las sociedades modernas por comprar una gran superficie entre cuatro paredes o no. El progreso se mide por la movilidad social, por la igualdad de oportunidades, por la posibilidad de ascenso social, por tener un buen acceso al hábitat. Hay muchas cuestiones que definen el progreso y que no viene siendo esto. Esto es una política netamente de mercado, es una política netamente del mercado comercial puntualmente, de las cadenas de retail, que buscan con grandes estructuras apropiarse de la mayor parte del mercado. Esto no es progreso, pero muchas veces se piensa que por tener una opción más una opción menos, se está progresando socialmente, y no es así. Y también dialogamos con el titular de la Cámara de Artículos del Hogar, Sergio Tristán, que da su enfoque acerca del impacto que esta instalación puede llegar a tener para el sector electrodomésticos. Bien, desde nuestra postura y desde nuestra visión, por un lado, ciertamente tenemos un interés particular, que es el interés de nuestro sector, y es el interés que hace a las ventas de nuestro sector, que vienen pasando, han pasado en el año 2016, por un periodo de recesión, pero principalmente también nos preocupa y nos interesa la salud comercial de la ciudad, la salud laboral, los puestos de trabajo, y cómo va a afectar una cadena, como la mencionada, como ISI, a las actividades económicas de la ciudad. Básicamente, hay estudios que se han hecho en diversas partes del mundo, y en nuestro país también, que indican que cuando una gran superficie se instala en una ciudad, hay una cantidad de puestos de trabajo que genera, pero hay una cantidad bastante mayor de puestos de trabajo que se pierden, por los fenómenos comerciales que esta cadena genera. Se ha hablado de la competencia, del derecho a la competencia, y en el sector de ustedes, ¿cómo está justamente esa cuestión? Bueno, en el sector nuestro, podríamos decir que competitivamente, debe haber pocos ejemplos en la ciudad, de plazas tan competitivas como esta, porque hablamos de que tenemos tres hipermercados que venden artículos del hogar, cinco cadenas nacionales, dos o tres cadenas regionales, más todos los comerciantes locales, en suma son más de 20 empresas que venden artículos del hogar en Mar del Plata, por lo cual, a lo que hace a la competencia en nuestro sector, la competencia está asegurada. Todo el mundo conoce tanto las cadenas de renombre, como los hipermercados, o cadenas locales que acabo de mencionar, y es por todo conocido que se puede consultar precios, se puede buscar las diferencias, y como en ningún otro rubro casi, hay una competitividad inédita en Mar del Plata. ¿Es verdad que la apertura de una boca, de una sucursal de estas características, haría bajar los precios? A ver, si uno revisa la conducta que suelen tener este tipo de cadenas, usualmente, como para pagar un derecho de piso, como para mostrarse como más competitivas, pueden venir con precios bajos, como forma de ingreso más agresiva. Pero la realidad es que todo el mundo en esto necesita de la rentabilidad, y necesita tener los números en azul, por lo cual, en un inicio, es probable que hagan alguna acción agresiva, y que se muestren como una oferta de precio insuperable, pero la realidad es que no es sostenible en el tiempo. En algunos lugares donde también se llevan adelante estos proyectos, muchas veces han sido denunciados por dumping. Las cadenas como esta tienen un poder importante en cuanto a la capacidad de importación que suelen tener, entonces con eso pueden generar acciones comerciales que puedan ser muy agresivas, pero muchas veces se ubican dentro de este concepto, desde el concepto de dumping, que para quien no entienda del tema es como trabajar a pérdida. Entonces, eso es una estrategia comercial que sirve para el inicio, pero que usualmente no es sostenible, ni es sostenida en el tiempo, porque quien va a hacer una inversión tan importante como esta en una ciudad y pretende ganar una plaza, no lo va a hacer para perder dinero, sino todo lo contrario. En la última semana, la Cámara de Artículos del Hogar ha emitido una posición que fue difundida en la prensa, donde se ajusta justamente a la ley 12.573. ¿Qué es, a grosso modo, lo que ustedes están transmitiendo en ese comunicado? Hay una serie de regulaciones en esta ley que tratan básicamente el tema de los indicadores urbanos, donde hay una cantidad de metros cuadrados que se pueden construir en determinadas áreas geográficas de la ciudad y, por otro lado, una cantidad de locales de venta que puede tener una cadena comercial en una ciudad. En los dos casos, ya la cadena cuenta con locales comerciales en la ciudad y el proyecto supera la cantidad de metros cuadrados de superficie permitidos en esa zona. Entonces, estas son regulaciones que se estarían vulnerando en este caso. Para la gente que quizás no lo conoce, Sencosud es propietario de Mar del Plata de Disco y también de Bea, ¿verdad? Lo sabe, es correcto. Específicamente, es así. Y tuvo también sobre la avenida Juan B. Justo, Blastain, que es de esta misma cadena, que es chilena. Berazategui les dice no a las grandes superficies comerciales. El municipio de Berazategui, también forma parte de la provincia de Buenos Aires, confirmó que los comercios locales reciben un aporte importante de parte de la gestión municipal a través de políticas que evitan la instalación de hipermercados en todo el distrito. A diferencia de lo que pasa en Mar del Plata, anunciaron que existen varias iniciativas que se implementan desde la Secretaría de Trabajo de la Comuna con el fin de proteger el consumo local. Desde el área de desarrollo comercial, dependiente de la Secretaría de Trabajo, elaboraron campañas tendientes a fortalecer al sector e incrementar el consumo, entendiendo a este no solo como un factor de generación de ingresos, sino también como creador de puestos de trabajo. Asimismo, se trabaja en relación directa con los comerciantes del distrito y sus respectivos espacios de presentación. Estos son las cámaras sectoriales. Eso es lo que sucede en Berazategui, otro municipio de la provincia de Buenos Aires, donde allí las grandes superficies comerciales no llegan. Antes de la pausa, te damos los datos de contacto. Recordá que tenemos una fanpage, que es Código Ferretero TV, que también tenemos un canal de YouTube, Código Ferretero TV, y donde podés enviarnos tu información, gacetillas y contarnos qué es lo que sucede en el sector, es escribiéndonos a Código Ferretero TV arroba gmail punto com. La pausa y a la vuelta, más programa para vos. PENETRIC BIKE PENETRIC BIKE Andar es tu pasión, cuidarla la nuestra. Eslabones SRL Distribución a negocios minoristas con venta al público. Eslabones SRL Solicite vendedor. Argenfer, paseo de compras. Marroquinería, camping, limpieza, juguetería. Argenfer, paseo de compras. Visítanos en Colón, esquina Perú, y en Magallanes, 3.568. Herramientas Argentec. Herramientas nacionales, potentes, robustas y confiables. Herramientas Argentec. Adquiéralas en su ferretería de confianza. En la vuelta del corte comercial, compartimos con Roberto Di Nucci las diferentes posibilidades a la hora de elegir un flexible. ¿Qué diferencia hay entre los tres tipos de flexibles que existen en el mercado? Económicos. Nada más que eso. El flexible plástico sirve tanto para agua fría como caliente y no hay ningún problema en utilizarlo. Viene, como ustedes ven, en color gris, en color blanco, medio mallado. Es un tema de estética final. Pero es muy económico y muy efectivo y no hay ningún inconveniente en poder utilizarlo. Los flexibles mallados tenga presente que la malla es de acero inoxidable, pero por dentro trae una manguerita de goma. ¿Por qué hago esta acotación? Porque también vienen los flexibles que se utilizan contraviniendo normas y dispositivas de gas del Estado y demás hierbas para alimentar de gas una cocina. como no está sujeto a inspección a lo mejor estoy cambiando la cocina internamente utilizo un flexible de estos. Nunca que esto pase por debajo de las hornallas porque el calor es excesivo y me va a perjudicar esa goma. Va a andar bien un tiempo hasta que termina cortándose y voy a tener un susto grande para cuando no un incendio para poder revertir la situación. Siempre los flexibles mallados cuando los uso para gas tiene que llegar atrás de la cocina. Ahí el calor por mucho que sea nunca me va a estar derritiendo esa goma. No es la conexión adecuada ni la conexión eficiente que se dispone en el mercado hoy en día pero tiene un costo que no es despreciable. Entonces no se recomienda para conexiones de gas. Pero si lo hace que jamás pase por debajo de las hornallas porque un día de fiesta se lo banca dos también al tercero entre las cuatro hornallas y el horno encendido voy a tener un dolor de cabeza. Entonces cuidado con utilizar esto para el gas y mucho menos por debajo de las hornallas. El más caro de todos y la niña bonita son los flexibles cromados que adentro es un caño de cobre. Claro para economía han logrado hacerlo con un cobre muy finito entonces lo muevo lo necesario para llegar abajo de mi lavatorio o pileta de cocina. Por nada del mundo trato de ir corregir ir y corregir porque seguro voy a terminar cortándolo y tener que comprar un flexible nuevo. Si lo hago con cuidado este es un accesorio que va a durar muchos muchos años sin darme dolores de cabeza. Gustavo Ares presidente de Cafamar nos habla de la presencia del museo itinerante de la herramienta el próximo día viernes 10 de febrero en la fiesta del emprendado. Como todos los años este año nos toca 10, 11 y 12 de febrero hacemos la presentación del museo itinerante de la herramienta que bueno es un museo que tiene dos sedes una es la de Mar del Plata y otra es la de La Plata y que en varias ocasiones durante el año hacemos la presentación en donde los lugares que nos inviten. en esta oportunidad como dije recién va a ser en la quinta fiesta del emprendado en ruta 2 kilómetros 392 y también coincidente vamos a hacer una reunión provincial de ferreteros es un encuentro provincial de ferreteros donde vamos a compartir un balance del año 2016 y bueno las metas a seguir en el año 2017 así que bueno invitamos a toda la gente que quiera conocer el museo es un lugar de campo muy agradable donde puede pasarlo en familia y bueno conocerla y redescubrir lo que sucede en el campo fundamentalmente aquella persona que acuda a la estancia de la esperanza donde esté el museo de ferreteros cuando vaya al museo ¿con qué se va a encontrar? bueno tenemos herramientas y artículos de ferretería que datan de más de 200 años tenemos piezas realmente que son antiquísimas y van a encontrar la herramienta del abuelo la del papá y la del bisabuelo así que hay muchas herramientas manuales de uso sobre madera sobre todo porque bueno no nos olvidemos que hace 100 años atrás la base de la construcción y todos los quehaceres eran muy habituales de la utilización de madera por ende hay herramientas que son de uso de madera después tenemos herramientas de automotores bueno va a encontrar un sinfín de artículos que muchos a muchos que los vemos nos hace plantar un lagrimón digamos porque son cosas que lo hemos visto en manos de quizás algún familiar ¿se siguen recibiendo donaciones? si, si constantemente recibimos aportes de clientes amigos gente que descubre el museo y dice bueno tenía esta herramienta tirada en un galpón y bueno las trae con gusto nos llama por teléfono la pasamos a buscar así que todos los días se va incrementando la cantidad de herramientas que tenemos para exhibición Empresas Argentinas la alianza entre Simpar y Takumi Takumi es una importante fábrica de centro de mecanizado que desde el 88 se ha extendido por Asia Europa y América y eligió Simpar para que sea su representante exclusivo en la Argentina del mismo modo Takumi construye alianzas a largo plazo como lo hace Simpar con sus principales proveedores para asegurar productos de primera clase con el foco puesto en diseños basados en análisis de mercado al respecto el trabajo en equipo y la innovación son los pilares justamente que han elegido estas dos compañías para presentar en Argentina centros de mecanizado verticales con guías planas centros de mecanizado de pórtico de alta velocidad centros de mecanizado de doble columna y centros de mecanizado con grafito como lo viste en imágenes los centros de mecanizado Takumi de la serie B están diseñados para alta remoción de virutas para la producción en general y en especial en el sector de moldes y matrices Herramientas Argentec Herramientas nacionales potentes robustas y confiables Herramientas Argentec Adquiéralas en su ferretería de confianza Roberto Denucci te espera en pinturería y ferretería Denucci atención personalizada dos décadas al servicio de los marplatenses pinturería y ferretería Denucci abierto de lunes a domingos Lubrica tus herramientas con Penetrit 10 funciones que van a quedar como nuevas además vas a evitar que se oxiden que se endurezcan y acumulen suciedad Penetrit 10 funciones infinitos usos Eslabones SRL distribución a negocios minoristas con venta al público Eslabones SRL solicite vendedor Jazz Sistema de gestión comercial para pymes www.naturalsoftware.com.ar Jazz by Natural Software Precios transparentes Esta semana comenzó a aplicarse en nuevo programa impulsado por el Ministerio de la Producción a nivel nacional que busca transparentar no solamente el precio de contado sino también que el cliente sepa cuánto está pagando en función de intereses cuando compran cuotas ¿Qué es lo que ha pasado en Mar del Plata? Nos lo cuenta nuevamente Blastaladrim La aplicación comenzó en un contexto bastante confuso la verdad es que se busca transparentar los precios pero debería buscarse una forma más transparente de demostrarlo las resoluciones están hechas bueno primero se hizo un anuncio oficial un día martes el día miércoles se publicó la resolución y el miércoles de la semana siguiente había que empezar a aplicarla para eso muchos comercios deben calcular sus costos financieros totales que es lo que pide la norma que se informe y la verdad es que es muy difícil para el comercio calcular estos costos financieros totales y aparte presume se generó mucha situación de confusión en aquellos comercios que ya otorgaban cuotas sin interés porque la norma dice que se presume que aquel que otorgue cuotas sin interés igualmente tiene que informar el interés porque se presume que cobra un interés y que está incluido en el precio porque si la tarjeta de crédito le descuenta por adelantamiento de esas cuotas algún cargo financiero la verdad que esto se da en todos los casos pero ni las mismas tarjetas de crédito venían informando cuál es el costo financiero total que es lo que pide la norma y que es una medida de tasa lo que viene informando a las diferentes emisoras de tarjeta de crédito es la tasa nominal anual con la que se financien después el coeficiente para calcular las cuotas y cuál es el porcentaje de descuento entonces hubiese sido mucho más claro más transparente para informar esto informar cuál es el porcentaje de descuento de recargo cuál es el interés directo y no en términos de tasa vemos un ejemplo ahora 12 por ejemplo el comerciante vende con este plan y se le descuenta directamente un 10% directo de su comisión por la financiación de 12 cuotas sin embargo en términos de costo financiero total hoy lo que hay que informar que es lo que hay que informar en los comercios es del 27 coma algo coma centavos lo cual aquel que ve piensa que la diferencia o lo que deja de percibir el comerciante es un 27% ya se han planteado muchas situaciones de clientes que le piden al comerciante que le haga ese descuento para pagar en efectivo y realmente no es así la tasa directa es la del 10% en la hora de 18 pasa una situación similar y en los y en los planes de cuotas con tarjeta también con el agravante que en los casos de planes con tarjeta de cuota el costo financiero total que se estipula como tasa que tiene más relación a la tasa de interés y aparte le agrega gastos administrativos el IVO y otras cuestiones ronda el 50% o supera incluso el 50% en muchos casos según la tarjeta de crédito y esto es lo que debe informar el comerciante sin embargo vender en 3 cuotas tiene un descuento directo de un 5 a un 6% hace que sea mucho más grande se informa 10 veces más de lo que realmente es la diferencia o lo que podría llegar a estar incluido dentro del precio esta es una situación que también genera bastante incertidumbre en los comercios que no saben cómo tratarlo por lo cual nosotros nos hemos reunido ya varias veces esta semana con Defensa del Consumidor de aquí del partido nuestro para ver cuál iba a ser el criterio para implementar la medida y también trasladándole diferentes inquietudes que ellos fueron trasladando a la nación y a la provincia de las cuales algunas hemos tenido respuestas y otras estamos esperando de cómo marcar en los comercios justamente porque se presentan estas situaciones primero de que no se sabe calcular el costo total pero después de que cada tarjeta de crédito tiene un costo financiero total diferente con lo cual habría que hacer un planillerío enorme entonces estamos consensuando enormes para tener una sola planilla por comercio viendo cuál es la mejor forma para generarle la información al comerciante y generarle la información al consumidor y el mayor perjuicio al comerciante en la adaptación a esta nueva norma muchas gracias por acompañarnos esto ha sido todo por hoy recordá que tenemos varias vías de comunicación que estamos viendo en pantalla en nuestra fanpage de Código Ferretero TV también tenemos un canal de YouTube que es Código Ferretero TV y tenemos también una casilla de correo electrónico que es códigoferreterotv arroba gmail.com donde podés contarnos qué es lo que está pasando en tu empresa si hay alguna apertura y también algún lanzamiento de distintas líneas de productos la cita renovada para dentro de 7 días aquí en Canal 2 Ciudad de Cable Edición Mar del Plata